¿Qué tal gente? Estamos de vuelta y hoy comentaremos la película The Wolverine. Un nuevo blockbuster, una nueva adaptación de un cómic. En esta ocasión se trata de The Wolverine, Wolverine inmortal. Por supuesto, una aventura cinematográfica más del mutante Logan, alias Wolverine, que es uno de esos personajes que antes no eran conocidos para nadie fuera del mundo de los cómics, pero que gracias a la magia del cine se han convertido en favoritos de todos. En esta ocasión, Logan viaja a Japón a despedir a un viejo conocido en su lecho de muerte y ahí se encuentra un conflicto familiar lleno de traiciones y de mentiras que lo involucra de una forma mucho más personal de lo que él se imagina. Antes de entrar en materia, quiero recordarles, yo no soy lector de cómics, así que solamente puedo hablar de Wolverine inmortal como película, no como adaptación. Y de hecho, en videos anteriores mucha gente me recriminó esto y me reclamó y me dijo que yo no debería hablar de una película sin haberme leído antes los cómics. Y de hecho, estoy totalmente en desacuerdo con esto. Uno, si la película está bien hecha, no debería necesitar la obra original para apreciarla. La película debería contarnos lo que necesitamos saber de los personajes o de la historia para que los apreciemos y los conozcamos y los entendamos, sin necesidad de referirse a la obra que la inspiró. Uno no necesita haber leído a Mario Puzo para entender la grandeza de una película como El Padrino. Uno no necesita haber leído el libro original de Duna para comprender que la película es un desastre. De hecho, me atrevería a afirmar que el no conocer la obra original es la mejor forma de ver una película porque nos permite ir desapasionadamente sin ideas preconcebidas y con la mente abierta a lo que la película nos quiera proponer. Entonces, bueno, con esto ya dicho, ¿qué tal esta nueva aventura cinematográfica de Wolverine? Bueno, esta es mi opinión en tan solo 10 puntos. Punto número uno, la película está ambientada en Japón y eso hace que se sienta muy fresca comparada con todo el resto de películas de superhéroes que prácticamente está ambientada siempre en Estados Unidos. Entonces, casi toda la película se desarrolla en Japón. Vemos sus ciudades, sus paisajes, su cultura, un par de buenos actores japoneses por ahí. Inclusive hay varias escenas que son habladas totalmente en japonés. Y esto es un verdadero descanso a lo que es habitualmente este tipo de películas. Punto número dos, Hugh Jackman está totalmente comprometido con su papel. Se entrega al 100% y eso hace que la película realmente gane mucho. Punto número tres, la música. Trabajo de Marco Beltrani. Hay veces cae un poco en los clichés del género, pero muchas otras veces le añade elementos propios de la música japonés. Y el resultado de esta mezcla es realmente hermoso. Punto número cuatro, la escena después de créditos está fenomenal. Y yo sé que técnicamente no es parte de la película, pero por sí sola casi que vale la pena ir al cine. Punto número cinco, a diferencia de las últimas películas de superhéroes que básicamente lo que tratan es de destruir al mundo. Esta es una historia más pequeña, más íntima, más personal del personaje. Y esto nuevamente hace que se sienta fresca y diferente a lo que veníamos viendo. Punto número seis, yo siento, y sé que no soy el único, que las películas de superhéroes se están agotando. Cada vez les es más difícil sorprendernos o traer algo nuevo. Y esta película tiene al menos un momento que me dejó totalmente con la boca abierta. No me lo esperaba y como espectador eso es algo que agradezco montones. Ustedes saben en cuál momento estoy hablando, ¿verdad? Punto número siete, la película se cae en el tercer acto. La historia viene con un tono serio y sombrío, pero después de un notable procedimiento quirúrgico, los que la vieron saben a lo que me refiero, todo se descompone. Las situaciones y la acción ya francamente rondan la comedia. Punto número ocho, la villana Viper, interpretada por Svetlana Kochenokova, creo. No solo es una villana bastante de cajón, sino que Svetlana es la peor actriz que he visto en muchísimo tiempo. Imposible no notarla. Punto número nueve, las escenas de acción son muy poco emocionantes. Salvo la pelea en el techo del tren bala, que no debió haber funcionado, pero funciona muy bien. Pero el resto de las peleas se sienten totalmente de trámite. No sé si es la forma en que fue filmada o el hecho de que Wolverine en realidad nunca está en peligro, porque siempre se va a regenerar. Es difícil en realidad explicar qué es lo que no funciona, pero se sienten en conjunto totalmente olvidables. Punto número diez, la película siempre está luchando por ser algo que no es. Hay violencia, pero no hay sangre. Hay seducción, pero no hay sexo. La historia es oscura, pero la acción es de cómic. The Wolverine por dentro es una historia sombría, de venganza, de traición. Sin embargo, para asegurar la taquilla, tomaron esta historia, la domesticaron y la convirtieron en una historia de superhéroes sin el mayor riesgo. Y esto convirtió a la película en un producto flojo y totalmente olvidable. En resumen, la película está bien, pudo haber sido muy buena, pero no lo logra y se queda como un producto simplemente para pasar el rato. Si son fans del personaje o quieren ver una película de superhéroes, háganle el intento. Pero difícilmente vale la pena ir al cine, casi que se puede esperar para alquilarla y verla cuando no haya nada más que hacer. Y eso fue todo con The Wolverine. Y esta crítica sí me costó un montón, mil disculpas, me atrasé montones. La vida real aquí, de este lado de la cámara, se puso de locos. No tuve tiempo de nada, ni ir al cine, menos todavía de editar el programa. Así que, bueno, mis disculpas nuevamente. Realmente espero que no vuelva a suceder porque me hace muchísima falta poder estar acá hablando con todos ustedes. Así que, estamos de vuelta y como siempre pedirles que si les gustó la crítica, le den like. Y si les gustó mucho, se suscriban a nuestro canal. Esperamos que no tengamos más atrasos esta vez. Y por supuesto, pueden seguirnos en nuestro Facebook, facebook.com slash en 10 puntos. Y no olviden, recomiéndenos con sus amigos. Y ahora sí nos vamos, pero volveremos y en nuestro próximo programa hablaremos de la película El Conjuro. Nos vemos, chao.